Y a propósito, el movimiento cívico Tiempo Verde y el Ministerio de Pastores Evangélicos Haitianos se concentraron frente a la gobernación de Santiago a fin de promover la armonía social y espiritual de República Dominicana y Haití. Explicaron que la ocasión es propicia para alzar voces en defensa de los valores que posee cada país y solicitaron además al Congreso Nacional declarar un día de oración por la paz dominico haitiana. Este es un momento histórico porque queremos unir a ambas banderas, una muestra de amor, de civismo y de altura en el nombre de Cristo. Para unir a Dios para el pueblo, somos uno para Dios. Aunque si hay problemas de nacionalidad, pero para Dios somos uno. Y que en vez de guerra, que busquemos la paz. Y que si en Altí se corta un dominicano en la piel, va a botar sangre roja. ¡Wow! ¡Santo Dios! Y si se corta un dominicano, va a botar sangre roja también. O sea que somos una misma cosa. Durante la actividad fueron unidas las banderas de ambos países en señal de que son parte de una isla y los lazos deben ser estrechados para tener una convivencia pacífica. ¡Gracias! ¡Gracias!